las ciruelas pasas beneficios y propiedades las ciruelas pasas son las ciruelas frescas sometidas a un proceso de deshidratación de esta manera concentra todos sus nutrientes convirtiéndose en un alimento con poca grasa y un poder energético muy eficaz su contenido en potasio contribuye a evitar la retención de líquidos esto unido a la ausencia de grasa y a su riqueza en ácidos grasos hace que su consumo sea recomendable para el tratamiento de la hipertensión las ciruelas pasas tienen cuatro veces más fibra que las ciruelas frescas por lo que es idónea para combatir el mantenimiento y regular el tránsito intestinal ayuda a reducir el colesterol de la sangre previene el cáncer de colon por su contenido en boro ayuda a las mujeres posmenopáusicas a retener estrógenos esta hormona es necesaria para la absorción del calcio por lo que previene la osteoporosis se recomienda para aquellas personas que realizan trabajos físicos ya que de ellas obtiene una gran energía también favoreza a los más pequeños la concentración para un buen aprendizaje su consumo por lo tanto ha de ser moderado y en pequeñas cantidades se recomienda dos o tres ciruelas al día preferiblemente en el desayuno las ciruelas pasas es un alimento rico en fibra y en minerales como el hierro potasio magnesio fósforo sodio zinc selenio calcio y en vitaminas como la vitamina a vitamina c vitamina vitamina b1 vitamina b2 vitamina b3 y vitamina k así como es muy rica en antioxidantes